La influenza es una enfermedad viral parecida a la gripe, pero más aguda. El contagio se previene si te lavas las manos frecuentemente con agua y jabón. No saludes de beso ni de mano a otras personas. Cuando estornudes, cubre tu boca y nariz con un pañuelo. O si no tienes pañuelo, pon el antebrazo a la altura del codo. No asistas a lugares muy concurridos. Gobierno Federal.